¡Suscríbete! Se ha prestado hacer una colaboración por nosotros, que no es otro que don Fernando Ponce de León. ¡Pasador, un gran aplauso! El de Mina que viene ahora es el de Mina en el que hemos hecho nuestro primer videoclip rompiendo el silencio y no es otro que... ¿Cuál es? ¡Ay, Ruth, yo! ¡Efectivamente, ese es el único tema que flauta! ¡Gracias por el apunte, Joaquín! Bueno, en realidad íbamos a hacerlo con un flauta, pero bueno, volvimos aquí con la flauta grande. Será por presumir, no sé por qué, pero bueno. El día después, para vosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!